Si eres nuevo en las aventuras de la Mujer Maravilla, puede que no estés familiarizado con la villana conocida como Cheetah. Pero ahora que saldrá en el cine, no hay mejor momento para conocer al archienemigo felino de Diana. Esta es la verdad oculta de Cheetah. Barbara Ann Minerva fue la Cheetah principal en los cómics desde la década de 1980, y es el alter ego más conocido del personaje. Y también es el personaje que Kristen Wiig interpreta en Wonder Woman 1984. Pero ella no fue la primera Cheetah. Minerva apareció por primera vez en 1987, pero otra Cheetah debutó en 1943, sólo un par de años después de la propia Mujer Maravilla. La primera Cheetah fue Priscilla Rich. Ella debutó en Wonder Woman Vol. 1, número 6. Creada por el equipo creativo de William Marston y Harry G. Peter. Priscilla fue la única Cheetah hasta 1980, cuando Wonder Woman Vol. 1, número 274 pasó el manto de Cheetah a la sobrina de Priscilla, una activista del medio ambiente llamada Deborah Domain. La continuidad de DC se reinició en el evento Crisis en las Tierras Infinitas en la década de los 80, y otra nueva Cheetah apareció en Wonder Woman Vol. 2, número 7, Barbara Ann Minerva. Un hombre llamado Sebastián Balesteros robó los poderes de Minerva y se convirtió brevemente en Cheetah en Wonder Woman Vol. 2, número 171, pero Barbara volvió al papel al poco tiempo. Dado que la Mujer Maravilla está cabeza a cabeza con Superman, y se sabe que él siempre está luchando contra dioses griegos, uno pensaría que el archienemigo de Mujer Maravilla sería igual de poderoso. Pero Priscilla Rich, la Cheetah original, no tenía ningún superpoder. De hecho, la principal habilidad de Priscilla era su riqueza. Se origina como villana cuando la Mujer Maravilla le roba el protagonismo en un evento de caridad, poniendo a la joven heredera celosa. Priscilla responde a esto poniéndose un disfraz de piel de guepardo e inculpando a Mujer Maravilla de robo y luego tratando de matarla. A pesar de su nivel de poder relativamente bajo, Cheetah siguió siendo un problema para Mujer Maravilla durante la década de 1940. En una de las historias, traiciona a su país pasando secretos militares a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En otra, Priscilla se infiltra en la Isla Paraíso y roba el cinturón mágico de poder de la Reina Hipólita, lo que le permite estar al nivel de Mujer Maravilla. Pero, obviamente, siempre pierde contra ella. Un elemento del personaje de Cheetah que estuvo desde el principio es la noción de la persona felina como una personalidad separada. El alter ego humano de Cheetah a menudo lucha y se rinde ante la persona salvaje en su cabeza. Antes de que Priscilla Rich empiece a usar su traje, una Cheetah completamente equipada aparece en su espejo, animándola a ceder en su odio a la Mujer Maravilla y convertirse en la traicionera e implacable cazadora que ya es por dentro. Décadas más tarde, Debbie Domain se convirtió en Cheetah. Debbie es una persona agradable y una buena amiga de la Mujer Maravilla, hasta que el supervillano Cobra le lava el cerebro y la transforma en una cazadora despiadada. Para Barbara Ann Minerva, la división es más mística, con los instintos animales de Cheetah llevándola por un camino de vicios animales que parte de ella trata de repeler. Pero por mucho que luche, la Cheetah que lleva dentro siempre anhela ser libre. Dada su naturaleza semisalvaje, podría sorprenderte que en realidad Cheetah sabe trabajar en equipo. Priscilla Rich, por ejemplo, es una miembro fundadora de Villainy Incorporated, un equipo femenino formado para vengarse de la Mujer Maravilla. Debutando en Wonder Woman Vol. 1 Número 28, el equipo hizo varias apariciones a lo largo de los años con la esperanza de ganar a Mujer Maravilla gracias a su mayor número, pero sin lograrlo nunca. Además de ser inicialmente un agente de Cobra, Debbie Domain es reclutada más tarde por la ultrahumanidad a la Sociedad Secreta de Supervillanos, el primer equipo de villanos de DC de las décadas del 70 y 80. Como miembro de esta sociedad secreta, Debbie se enfrenta a la Sociedad de la Justicia y a la Liga de la Justicia. Luego tenemos a Barbara Ann Minerva, que es miembro fundador de la versión post-crisis de La Liga de la Justicia, que debutó en Justice League of America Wedding Special. Ella forma parte del triunvirato que lidera la Liga junto con Lex Luthor y el Joker, reflejando la trinidad DC de sus respectivos archienemigos. Cheetah también fue parte del que podría ser el equipo de supervillanos más duraderos de DC, la Legión de la Perdición. Pero la primera aparición de este equipo no fue en un cómic. En 1978, la serie de dibujos animados para niños Superamigos fue reeditada como Desafío de los Superamigos, acercándola a los cómics en los que se basaba. La serie amplió la lista de héroes y presentó un equipo de supervillanos de DC Comics para que se enfrentaran cada semana. La Legión de la Perdición, una creación de esta serie animada, es reunida por Lex Luthor en una guarida en un pantano con forma de platillo volador. La versión de Priscilla Rich de Cheetah representa la galería de villanos de la Mujer Maravilla junto con Giganta, otra villana de la Edad de Oro vestida con estampados de animales. El episodio más memorable de Cheetah en la serie es Los Orígenes Secretos de los Superamigos, en el que los villanos viajan al pasado para evitar que sus enemigos se conviertan en superhéroes. Cheetah se disfraza de Amazona y compite en el concurso para determinar quién se convertirá en la Mujer Maravilla, derrotando a la Princesa Diana y convirtiéndose en Mujer Maravilla. Pero esto no dura mucho, ya que Flash también viaja en el tiempo y arregla las cosas. Mientras que técnicamente hubo cuatro Cheetahs, la verdad es que sólo hay dos de importancia para los cómics. Aún así, vale la pena saber sobre cada una de ellas. Debbie Domain es la sobrina de Priscilla Rich y heredera de su fortuna. Debbie se convierte en una activista ecológica e incluso se hace amiga de la Mujer Maravilla después de encontrarse con ella en el mar. Pero pronto es secuestrada por agentes de cobra que, torturándola y lavándole el cerebro, la convierten en un agente del mar. No apareció en ninguna historia de la Mujer Maravilla después de su introducción, aunque sí apareció como villana en otras historias publicadas en años posteriores, incluyendo Crisis on Infinite Earths, que la borró de la continuidad. Sebastián Balesteros es un hombre de negocios argentino y amante de otro enemigo de la Mujer Maravilla, la hechicera Cersei. En una historia del 2001, es capaz de convencer a Urskar Taga, el dios que da poder a Cheetah, para que le quite los poderes de Cheetah a Bárbara Ann Minerva y se los dé a él en su lugar. Pero Sebastián no es rival para Bárbara Ann. Incapaz de acceder a los poderes de Cheetah, roba los poderes de una de las furias del mito griego y mata a Balesteros, dando su sangre a Urskar Taga como ofrenda a cambio de convertirse en Cheetah una vez más. Cuando Bárbara Ann Minerva fue presentada por primera vez en 1987, fue representada como una mujer engañosa que finge amistad con la Mujer Maravilla para robar su lazo mágico. Pero, cuando DC revisó la continuidad, en el 2016, como parte de DC Rebirth, se convirtió en un personaje mucho más agradable. También vincularon más estrechamente su origen con el de Diana, consolidándolos como archienemigos predestinados. En la continuidad actual, Bárbara Ann Minerva es una arqueóloga con una gran reputación. Cuando una princesa amazona aparece en los Estados Unidos hablando lo que parece ser un dialecto del griego antiguo, llaman a la doctora Minerva para traducir. Así, Bárbara Ann le enseña a Diana el idioma inglés, y las dos se convierten en amigas íntimas. Desafortunadamente, su amistad está condenada desde el principio, y Minerva pronto es llevada por un camino oscuro. Así como la Mujer Maravilla puede rastrear el origen de sus poderes a los dioses, y diosas del Olimpo, su némesis también tiene el poder de una deidad. Los poderes de Cheetah guepardo provienen de un dios africano llamado Úrskar Taga y son una maldición y una bendición. Durante sus viajes, Bárbara Ann Minerva descubre un ritual por el cual una mujer humana puede convertirse en la novia de Úrskar Taga, alcanzando un gran poder. Ella hace el ritual, habiendo aprendido, gracias a la Mujer Maravilla, que los superpoderes dados por dioses son algo muy real. Pero lo que Minerva no tiene en cuenta es que los dioses antiguos tienden a ser de mente estrecha y un poco sexistas. Así que, como ella no es virgen, el dios la rechaza, y con su rechazo viene una maldición. Transforma a Bárbara Ann en una bestia que ansía la carne humana. En última instancia, Bárbara Ann Minerva obtiene un gran poder de Úrskar Taga, a pesar de los inconvenientes. Su velocidad, fuerza, agilidad y viciosos instintos asesinos la convierten en un enemigo formidable, incluso para alguien como la Mujer Maravilla. En realidad, la transformación de Bárbara Ann Minerva es en última instancia la culpa de otra villana de Mujer Maravilla, la magnate de los negocios conocida como Verónica Kale. Kale fue presentada en DC Comics en el 2003 para darle a la Mujer Maravilla su propio Lex Luthor. Desde su primera aparición en Wonder Woman Vol. 2 número 196, ella se convirtió en uno de los mayores enemigos de la Mujer Maravilla. Kale es rica, exitosa, inteligente y resiente todo lo que la Mujer Maravilla representa. Y es Verónica Kale quien envía a Bárbara Ann Minerva a su expedición para obtener los poderes de Úrskar Taga para que una Minerva con poderes ayude a Kale a encontrar Temisira. Mujer Maravilla prometió ayudar a Bárbara Ann si estaba en problemas, pero Kale interrumpe sus líneas de comunicación y mantiene a Mujer Maravilla ocupada para ayudar a su amiga hasta que es demasiado tarde. Desconociendo el alcance de la manipulación de Kale, Cheetah culpa a Mujer Maravilla por su transformación en una bestia. Aunque Bárbara Ann recupera ocasionalmente su humanidad a lo largo de los años y entiende que Verónica Kale es la culpable, ella y la Mujer Maravilla siguen siendo enemigas. En las interminables historias de los personajes de cómics, parece que todos estuvieron en una relación con algún otro en cierto momento. Y Clark Kent y Bárbara Ann Minerva tienen un amorío en el cómic no-canónico Superman American Alien. En esta historia, no sólo Clark Kent tiene una cita romántica con Bárbara, sino que ella le ayuda a establecer su doble identidad. La premisa de este cómic es que Clark Kent se gana un viaje a las Bahamas, pero su avión se estrella en el camino. Por suerte encuentra el yate de Bruce Wayne, pero el multimillonario no está allí. Naturalmente, todo el mundo asume que Clark es Bruce Wayne, y Bárbara Ann, otra invitada en el yate, lo convence para que lo acompañe. Clark y Bárbara se llegan a conocer bastante bien en esta historia, y Clark incluso casi le cuenta sobre su verdadero origen alienígena. Eventualmente, ambos se van con nada más que buenos recuerdos el uno del otro. Si hablamos de qué personajes de DC Comics son los más rápidos de todos, Superman y Flash tienden a ser centro del debate. El nombre de Cheetah rara vez aparece, pero debería. Durante los cómics de Flash War, el escritor de Flash Josh Williamson dio a DC Nation su lista de los 10 personajes más rápidos de DC. Los tres primeros son versiones de Flash Barry Allen, Wally West y Flash Reverso, con Superman en el cuarto lugar. En quinto lugar está Black Racer, una veloz encarnación de la muerte. Y el sexto lugar, Bárbara Ann Minerva, también conocida como Cheetah. Eso la pone por delante de la Mujer Maravilla, Shazam, y de básicamente todos los demás en el universo DC. También quiere decir que es casi tan rápida como la misma muerte, lo cual hay que imaginar que es algo de lo que Bárbara Ann está muy orgullosa. Empoderada por un dios y con el aspecto del animal más rápido en tierra, la velocidad de Cheetah es algo que hay que tomar en serio. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus personajes favoritos de DC vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.